Fue identificada y fue detenida una mujer llamada Leticia por el delito de violencia familiar. Le cuento, el pasado 10 de marzo, en su casa, en el Centro Histórico, esta mujer golpeó con un palo de escoba a sus hijos de 1, 4 y 9 años de edad. Además, al niño de 4 años le quemó las manos en una parrilla, provocándole heridas severas, mientras que al de un año le generó un derrame en el ojo. Leticia fue puesta a disposición del juez penal, quien determinará su situación jurídica en tanto las criaturas quedan bajo la custodia del sistema DIF.